Esos son estos delincuentes que felizmente han sido ya identificados y capturados porque horas después de lo que usted ha visto, cómo han atacado salvajemente esta unidad, felizmente ya se ha identificado a estos salvajes. Ahí están sus caras. José Rafael Rivero de la Cruz, un venezolano, también estamos hablando de Michael Mario Izquierdo Estrada, de 39 años, y Brian Alexander del Aguilar Peña. Ellos fueron intervenidos en un operativo contra la ilegalidad y esperemos que enfrenten a la justicia no por problemas de tránsito, sino por esta salvaje agresión. La denuncia formal ya ha sido puesta contra estas personas y esperemos que el proceso vaya hasta el final. Van a ser acusados de lesiones graves, robo agravado en banda, porque estamos hablando ya de tres personas que han atacado al mismo tiempo, además de daños al patrimonio.